Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 21 de diciembre. La escuela del más allá. Texto bíblico. He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él morará con ellos. Revelación 21, versículo 3. Entre la escuela establecida en el Edén al principio y la escuela futura, se extiende todo el periodo de la historia de este mundo. La historia de la transgresión y del sufrimiento humano, del sacrificio divino y de la victoria sobre la muerte y el pecado. En la escuela de la vida futura, no se hallarán todas las condiciones de la primera escuela del Edén. Ningún árbol del conocimiento del bien y del mal ofrecerá oportunidad para tentación. No habrá allí tentador ni posibilidad para el error. Todos los caracteres han resistido la prueba del mal, y han dejado de ser susceptibles a su poder. Restaurado a la presencia de Dios, el hombre volverá a ser enseñado por Él como en el principio. La obra de educación aquí es una preparación para la vida eterna. La educación empezada en la tierra no se completará en esta vida, sino que continuará por toda la eternidad, progresando siempre, sin terminar nunca. Todo principio correcto, toda verdad aprendida en una escuela terrenal, nos hará progresar en esa proporción en la escuela celestial. Como Cristo anduvo y conversó con sus discípulos durante su ministerio en esta tierra, así nos enseñará en la escuela celestial, conduciéndonos por las orillas del río de aguas vivas y revelándonos verdades que en esta vida permanecerán escondidos misterios, debido a las limitaciones de la mente humana, tan perjudicada por el pecado. La historia del comienzo del pecado, de la fatal mentira y superversa obra, de la verdad que afrontó y venció el error, todo será manifestado. El velo que se interpone ahora entre el mundo visible y el invisible será apartado y se revelarán cosas maravillosas. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la mente ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones, Y aún, surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetivos para el desarrollo de las faculdades del espíritu, del alma y del cuerpo. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.